Bueno, ya se están escuchando la música, la verdad. Es un día grandioso. Soleado, ya estamos en noche, pero Dios nos regaló un día espectacular. Para recordar siempre, nosotros lo que demostramos es un mensaje de salvación. Es lo que nosotros pretendemos, mostrar a Dios en la ciudad y bendecirla. Así que bueno, es todo el regalo que nos dio Dios, obviamente, y el laburo de un equipo que viene trabajando ya hace el cuarto año consecutivo que tenemos esto. Así que son cuatro años de sumo esfuerzo y bueno, ahí está el resultado. Un equipo y obviamente Dios de nuestro lado puede ser un como perfecto. ¿Durante cuánto tiempo trabajan para la realización de desafíos? Estamos prácticamente todo el año, porque durante el año se van haciendo previas, donde tocan otras bandas locales y vamos anunciando este evento principal. Pero estamos todo el año trabajando para que siempre a fin de año hagamos este evento que revoluciona un poquito Verazategui. ¿Qué opina de desafío 2013? La verdad que espectacular, una bendición. Es la primera vez que vengo y de 10, re bendecido. ¿Por qué decidió venir? Porque estaba solo en casa y sabía que estaba este evento y la aproveché a full acá. Así que bien, de 10. ¿Qué banda se estuvo viendo? Bueno, esta banda muy bien y la verdad que todos estuvieron bien, perfecto. Una bendición.